Lo que estamos presentando es una primera aproximación a lo que es el aprovechamiento de los residuos de poda como combustible en lo que sería biomasa. Los residuos de poda que el municipio tritura, nosotros elaboramos primero una serie de moldes que nos permitan fabricar briquetas para ensayar su poder calorífico y que la gente lo pueda aprovechar en lo que serían estufas de leña, básicamente. El proyecto se da por demanda del municipio, de la parte de espacios verdes y nosotros trabajamos junto a lo que es escuela técnica en la confesión de lo que son los moldes para poder prensar estos residuos y una vez elaboradas las briquetas se mandaron a ensayar a un centro de Inti en Tucumán y ahí nos arrojó la información de que es apropiado usarlo como biocombustible. Dentro del grupo de estudio que tenemos en eficiencia energética y energías renovables esta es una de las cosas a las que apuntamos. Energía que de otra manera se hubiese desperdiciado que se pueda volver al circuito de la comunidad y aprovechar para su uso.